¿Cuántos están absolutamente satisfechos con lo que hasta aquí han conocido de Dios? Si alguien dice amén significa que le está diciendo Dios me quedaste pequeño Pregunto ¿Cuántos desearían que Dios los llevara a nuevos niveles de gloria? ¿Cuántos desean que Dios los llevara a nuevos niveles de gloria? Te tengo dos noticias, una buena y una mala ¿Cuál quieren primero, la buena o la mala? ¿Primero la mala? La mala primero y después la buena nos alivia, ¿no? La mala es que Dios no va a hacer nada por eso ¿Por qué? Porque ya lo hizo Consumado es, dijo Jesús Todo te ha sido entregado Ahora les digo la buena Tú lo puedes hacer Tu actitud ante Dios determinará lo que Dios pueda darte a ti Y mañana vamos a iniciar una nueva semana de ayuno De lunes a viernes, como decía ahora Jorge, a las 7 de la noche Sábado 10 de la mañana Y el próximo domingo cerramos el ayuno en nuestro servicio Si tú quieres seguir teniendo los resultados que hasta aquí has tenido, sigue haciendo lo que estás haciendo Pero si quieres otros resultados, haz otras cosas El que pide recibe Al que llama se le abre El que busca va a hallar Te invitamos para que vengan mañana y nos acompañes 7 de la noche Aunque la oración de las 6 y 30 de la mañana Ahí estaremos con el mismo objetivo del ayuno No hay alabanza, solamente llegamos a las 7, oramos Y vamos a la palabra El objetivo es la presencia Mientras tú no tengas un encuentro con la presencia de Dios Tu vida será la de un religioso evangélico Puedes conocer la Biblia, saber teología Tener 70 años de experiencia en el Evangelio Si no tienes un contacto con la presencia de Dios, te secas Así que les esperamos mañana para que iniciemos este ayuno ¿Sabe quién se lo va a agradecer? Sus generaciones Porque sus generaciones lo necesitan a ustedes del más alto potencial espiritual Si usted le da a sus generaciones los sobrantes suyos Ellos solamente heredarán sus errores Pero si usted se carga de Dios, usted tendrá algo para entregarles a ellos para la eternidad ¿Estamos listos para la palabra de hoy? Díganle a quien está a su lado, estoy listo ¿Cuántos están listos para un cambio en su vida? ¿Cuántos están listos para decirle Señor llévame a otro nivel? ¿Cuántos están listos para decirle Padre necesito que me cambies? ¿Cuántos tienen áreas en las que están esperando que Dios meta su mano de poder? ¿Cuántos de ustedes tienen áreas en las que están esperando que Dios ponga su mano? Para eso estamos aquí Ok Dios hoy va a hablarnos de un tema que yo le he titulado provisión celestial Y de una vez te digo lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo hoy Dios quiere activar nuestro espíritu para recibir la provisión que Dios tiene para ti y para tus generaciones La provisión ya ha sido entregada Dios hizo todo lo que tenía que hacer para darte lo que tú requieres Tú eres un proyecto de Dios en esta tierra y Dios lo va a costear El grave problema que tenemos Es la desconexión con la provisión de Dios y lo que Dios en verdad quiere darte a ti Nuestra mente está desconectada no de los propósitos de Dios simplemente Sino de los mecanismos que Dios ha determinado para que te llegue lo que Él ha dicho que es para ti Dios quiere revolucionar esta generación en todas las áreas Una de ellas indudablemente en la parte financiera Estoy diciendo que Dios quiere revolucionar la parte financiera de esta generación Dios necesita una generación cargada del espíritu Cargada de poder Llena de osadía espiritual Santa en todo lo que hace Pero también necesita una generación con el poder económico Para hacer lo que Dios quiere hacer Nadie dijo amén Aló, aló Estoy diciendo que Dios quiere levantar una generación con poder económico Como digo yo Tenemos que llegar a un momento en que mires a los ojos a tus hijos Y sin temor a que te digan nada decirle el Señor es nuestro pastor nada nos ha faltado Los planes de Dios financieramente para sus hijos Es que nunca pidamos prestado y que nos pidan a nosotros las naciones Dios tiene un plan de cancelar esas tarjetas de crédito para que no las vuelvas a usar nunca Dios tiene planes de hacerte a ti un proveedor y no un consumidor Toma esta palabra que Dios te da hoy que sé que será vital para cambiar tu nivel financiero Hablemos un poquito de cómo llegamos al propósito de Dios con las finanzas para tu vida y para la mía hoy El propósito de Dios en el huerto del Edén Fue convertir a Adán en administrador de toda la tierra Ese era el propósito Ahora cuál era la función que Dios le dio a Adán Él le dijo llenar la tierra ¿Con qué tenía que llenar la tierra? La tenía que llenar con la gloria de Dios que no es otra cosa que el hombre Multiplícate Multiplica la gloria que te he puesto a ti le dijo Dios Llena la gloria, llena la tierra de la gloria que cargas adentro Adán La gloria ya estaba en él y había que multiplicarla Lo segundo que Dios le dice es sojuzgar la tierra Asegúrate que toda la descendencia tuya sirva a mis propósitos En el huerto del Edén Dios le entregó a Adán su herencia en vida Generalmente la herencia se entrega cuando alguien muere Pero hay padres que le entregan a sus hijos la herencia en vida Por muchas razones un padre le puede entregar a su hijo la herencia en vida ¿Por qué Dios le entregó a Adán la herencia en vida? Porque sabía que Adán tenía todas las capacidades para administrarlas igual que él Lo había hecho a su imagen y semejanza a Adán podría hacer con la herencia terrenal lo mismo que Dios iba a hacer Pero Adán pecó Al pecar se desata una maldición sobre la tierra No sobre Adán Dios nunca maldijo a Adán Dios maldijo a la tierra a causa de Adán Dios le dijo que ahora la tierra le produciría cardos y espinos Todos sabemos que Dios echa a Adán de su huerto de Edén Y lo que viene de ahí en adelante es una carrera de desprecio De la raza humana por el Dios que lo ha creado Entonces Dios decide destruir la tierra por el diluvio O mejor la raza humana perdón por el diluvio Pero Dios encuentra un hombre en quien haya gracia y decide a través de Noé salvar la raza humana Lo siguiente es que Dios va a llamar a un hombre a Abraham Con él establece un pacto ¿Cuál es el objetivo del pacto con Abraham? Abraham iba a ser el camino para traer una solución definitiva a la separación entre el hombre y Dios Te estoy diciendo que Abraham iba a ser el camino no el objetivo Si tú no entiendes eso te vuelves un idólatra de la cultura hebrea Todo lo que Dios buscaba era sacar un linaje para traer la solución que es Cristo No podemos convertir la vida espiritual en un culto a una cultura Cuando Dios es el que nos da la solución en Cristo Jesús En Abraham Dios quiere traer una solución absoluta al pecado del hombre Dios le da a ese hombre a Abraham una promesa que vendrá un hijo Todos conocemos la historia vino Isaac después de una cantidad de esperas Y con Isaac vino prosperidad para la casa de Abraham Ahí es donde uno dice si el pueblo hebreo fuera el objetivo Dios se siente y dice ya terminé con Abraham Tiene la promesa y tiene su hijo Pero Abraham es el instrumento no el objetivo Y aunque Isaac tiene la bendición y Abraham está prosperado con su hijo Dios nos va a mostrar un camino más excelente que es el camino de la fe absoluta en Dios Y Dios le pide a Abraham que le entregue ese hijo y se lo sacrifique Abraham se va con su hijo al monte para presentarlo Y en el monte nos revela algo que hasta aquí no se conocía Voy a mostrarle lo que hasta ahí no se conocía y Abraham no lo revela Génesis 22, 7 al 8 Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo padre mío Él respondió heme aquí mi hijo Y él dijo he aquí el fuego y la leña Más donde está el cordero para el holocausto Y respondió Abraham Dios se proveerá de cordero para el holocausto Hijo mío Esto es algo Esto es algo que Dios le había revelado a Abraham Hasta aquí Adán había perdido el huerto El hombre tenía que cultivar espinos y cardos Pero ahora Abraham nos dice algo Y es que aunque él no tenía un huerto del Edén para sí mismo Al haber entrado en pacto con Dios Dios tenía la responsabilidad de proveerle todo lo que Abraham requería Abraham sabía que Dios tenía que proveerle por una sencilla razón Porque Dios lo sacó de su casa y de su parentela para hacer un plan diseñado por Dios Escúchame el Dios que te ha llamado cuando te llama carga con los gastos de tu llamamiento Y no estoy hablando de llamamiento ministerial Hablo del llamamiento a la salvación cuando Dios dice salir de ellos pueblo mío Cuando Dios te saca del mundo es porque te va a dar algo mejor que lo que el mundo te puede dar El nombre con el que Dios se revela Abraham es Jehová Jiré Dios proveerá Y tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo nos traiga esta revelación Dios no va a evitar que vengan tiempos de dificultad a tu vida Dios muchas veces no quiere evitar que pierdas el empleo Dios permite que el diablo actúe y que te dañe en muchas áreas financieras Pero Dios requiere que tú recuerdes que está bajo un pacto En ese pacto tú eres el instrumento Y Dios es el proveedor ¿Está entendiendo lo que Dios le dice? Levanta tu manito y di yo soy el instrumento Dí me escogieron como instrumento Me escogieron Pero Dios es el proveedor Digo Dios es el proveedor Levanta tus manitos Cierra tus ojos Y di descanso tú eres mi proveedor Tú respondes por la provisión Dele fuerte ese aplauso al Señor Quiero que aprendas a descansar en esta palabra Todos deseamos tener nuestro propio edén financiero Todos deseamos tener nuestro propio edén Nuestro huerto financiero Dame lo mío Señor Entrégame mi huerto Y que ojalá le pongas una espada con querubines Para que nadie entre a robarme ¿Sabes por qué deseamos tanto tener estabilidad financiera? ¿Sabes por qué deseamos tanto tener estabilidad en nuestras finanzas? Para no tener que depender de la voluntad de Dios No nos gusta depender estrictamente de Dios ¿Por qué no nos gusta depender de Dios? Porque esto nos obliga a ponernos de acuerdo con Él Y nosotros no queremos ponernos de acuerdo Sino con nuestra propia carne Pero Dios está diciendo Yo soy tu proveedor Señor dame lo que necesito Ven y estemos a cuenta Dice Dios Ven y estemos a cuenta O sea no creas que yo soy el proveedor Para que tú hagas lo que te venga en gana Yo soy el proveedor para hacer el plan que yo diseñé Yo soy el proveedor para hacer lo que propuse Cuando te saqué de tu tierra y tu pared No creas que yo soy tu proveedor para hacerte el más grande de tu parentela Yo quiero sacarte de ahí Cuando tú y yo llegamos a Jesús Tenemos que aceptar este principio determinado por Dios Escúchame que esto es importante para tu vida espiritual ¿Cuál es el principio divino en torno a las finanzas para ti? Aunque tú tengas todas las formas humanas para subsistir y progresar Aunque tú tengas toda la capacidad y todas las puertas abiertas para hacerte millonario Tú eres un hijo de Dios Hijo de un padre con recursos ilimitados Según sus riquezas en gloria Y Él no quiere entregar la posición de proveedor a nadie en tu vida Él quiere que tú sepas que todo lo recibido de su mano lo vas a recibir Dios puede activar muchas fuentes Pero si Él no es la fuente de esa fuente Esa fuente no viene de Él No se trata de subsistir Se trata de vivir el plan perfecto de Dios para tu vida Te estoy llevando a un nuevo nivel que Dios quiere llevarte No se trata de acercarme a Cristo para tener lo que quiero o necesito Se trata de doblegar mi vida a sus propósitos y Él me dará todo lo que yo requiera según sus riquezas en gloria ¿Cuántos quieren decirle Señor? Tú eres mi proveedor De ti dependo Levanta tu manito y dile de ti dependo mi Señor Dile de ti No es de mi fuerza No es mi capacidad No es mi empleo No es mi empleador No es el sistema canadiense Yo dependo de ti Mis hijos dependen de ti Mis nietos dependerán de ti Mis generaciones te conocerán Como el proveedor de todo Lo que tú nos des En el nombre de Jesús Dale fuertes y aplausos al Señor Fuertes y aplausos Pero si Dios es el proveedor Hay otro asunto que hay que arreglar La provisión de Dios para sus hijos puede ser muy variada Puede haber diferentes niveles de provisión Yo conozco gente haciendo la obra de Dios con un corazón maravilloso Y me ha tocado ver gente con mucha pasión Y en su casa ni un arroz para darle a sus hijos Si uno ve que están sirviendo a Dios con amor Uno ve que su entrega es correcta Y seguramente Dios es el proveedor De lo poco que come Es que hay varios niveles En la relación de proveedor Y de hijo De Dios contigo Hoy quiero ver los niveles de provisión Que Jehová Jireh quiere desarrollar en ti Hay unos niveles más altos Que los que tú y yo conocemos En la misma Biblia Vemos gente que tuvo un nivel de provisión Y otros que tuvieron otro nivel de provisión Vamos a recorrer rápidamente Cuatro niveles de provisión celestial Para tu vida Hasta los pajarillos hacen nido En las alturas Dice la Biblia ¿Está bien? Hájelo ¿Estamos listos? La pregunta inicial es Pregúntale que está a tu lado ¿En qué nivel estás tú? ¿En qué nivel estás tú? Ojo, si el otro le dice Que está en un muy buen nivel Pídale prestado Porque según la Biblia No debe pedirte intereses Porque tú eres el hermano Vamos a mirar cuatro niveles En la provisión de Jehová Jireh Para un hijo de Dios El primer nivel La llamaremos Las carnes de Egipto El pueblo de Dios Estaba esclavo en Egipto Allí tuvo provisión Por cuatrocientos años Es lo que llamamos Las carnes de Egipto ¿Quién llamó eso Las carnes de Egipto? El pueblo hebreo Cuando estaban en el desierto Recordaban las carnes de Egipto Ese era el nombre Pero no era exactamente Carne lo que comían Porque tú puedes llamar carne A lo que Faraón Te tira como sobrantes Y cuando tú a la sobra De Faraón La llamas carne Dios le dice al ángel Ya comió carne hoy ¿Qué más le vamos a dar? Ven cuidado Con ese espíritu De conformismo Que detiene La proyección De abundancia De Dios Para tu vida Como pobres Nada nos falta Gloria a Dios Ese espíritu De llamar carne A lo que Egipto Te daba como sobrante No es el espíritu correcto Éxodo 1 Versículos 8 al 11 Entre tantos Se levantó sobre Egipto Un nuevo rey Que conocía a José Y dijo a su pueblo De aquí el pueblo De los hijos de Israel Es mayor y más fuerte Que nosotros Ahora pues seamos sabios Para con él Para que no se multiplique Y acontezca Que viniendo la guerra Él también se una A nuestros enemigos Y pelee contra nosotros Y se vaya de la tierra Entonces pusieron Sobre ellos Comisarios de tributos Que les molestasen Con sus cargas Y edificaron Para Faraón Las ciudades de almacenaje Pitón y Ramasés Este es el momento En que el pueblo hebreo Se convierte En esclavo de Egipto ¿Qué periodo es este O qué nivel es este? Es cuando aquellos Que son hijos de Dios Y están bajo un pacto Y un llamado Financieramente Están influenciados Por el espíritu De esclavitud Estoy hablando De espíritu De esclavitud Financiera Personas que son Esclavas De las finanzas No usan Las finanzas Para vivir Sino para Mantenerse esclavos No trabajan Para comer Sino para pagar Lo que ya se fue Por el retrete No entendieron Una cosa es Trabajar Para comer Y otra cosa Es trabajar Para pagar Lo que ya Soltamos En el baño Este sistema Te hace Esclavo De tu propio Desorden espiritual Y humano En este nivel El Hijo de Dios Se adapta A las condiciones Del mundo Se adapta A un sistema Diabólico De producción Y consumismo El sistema Le dice Que cuanto más Consumas Más bendecido Estás Y te hace Trabajar Para subsistir La clave De este sistema Diabólico De Egipto Es que el diablo Te pone a construir Las casas Para Faraón Para sus hijos Mientras los tuyos No tienen donde vivir Edito Edito Así Diga conmigo Con esto Satanás Te hace Esclavo Del sistema Y te pone Unas excusas Mentales Yo voy a hacer Todo lo que Tengas que hacer Voy a trabajar Y me voy a endeudar La razón Para que mis hijos No sufran Lo que yo he vivido Y lo que va a pasar Es que a tus hijos Los vas a echar A un abismo Peor que el tuyo Porque ellos No van a ver Padecido Delante de Dios La disciplina divina Sino la indisciplina Que tú les das Con tu aparente abundancia El playstation Que se lo diste Con tanto amor Será interpretado Por el alma Del muchacho Como una forma De obtener Una vida fácil Porque todos Se lo deben Obviamente No estoy hablando De que no debemos Trabajar para otros Es digno Poner al servicio De otros Mi talento Y mi fuerza Y que otra persona Pueda realizar Sus sueños Con mi ayuda Es parte Del desarrollo También mío Pero el peligro Es cuando yo Me hago esclavo De un sistema De un sistema Que para darme Lo material Me roba El alma Me roba La fe Me roba Los sueños Y sobre todo Me roba Las promesas Que Dios Tiene conmigo Y mis generaciones Por cuatrocientos años Tuvieron comida Pero las promesas De Dios Estaban suspendidas En el tiempo Necesitas salir De este nivel De Egipto Necesitas aprender A conocer el sistema Y a usarlo Pero no dejar Que el sistema Te use a ti Y al futuro De tus hijos Necesitamos llegar A otro nivel Donde yo conozco El sistema En el que vivo Y sé cómo manejarlo Donde me ofrece Una tarjeta de crédito Y yo la puedo usar Para mi trabajo Pero no usarla Para que ellos Me endeuden Es el primer nivel Comiendo las carnes De Egipto Cuando vino El momento difícil En el desierto Eso dijeron ellos ¿Para qué nos sacaste De Egipto A este desierto Cuando allá Comíamos carnes Como digo yo Comían carne De la cara De la cara De la vaca Porque no había más Dice que comían Puernos Comían Los vegetales Que sobraban Pero para allá En las carnes Como yo vivía De bueno En mi país Antes de venirme A Canadá En verdad En verdad A mí no me faltaba Allá Mal que bien Yo me subsistía Pero ahora Aquí en este frío Tan terrible Qué mala memoria Tenemos No llames carne Lo que el diablo Te daba Para subsistir Por eso te sacaron De Egipto Para darte Una tierra prometida Dame un aplauso A tu Dios Dame un aplauso A tu Dios Vamos al segundo nivel ¿Cuántos están listos Para el segundo nivel? Diga, diga, diga Conmigo Voy al segundo nivel Dios los sacó De Egipto Y entonces Los lleva Para darles Una tierra prometida Pero entre Egipto Y la tierra prometida Hay un desierto Que hay que atravesar Para tú llegar A la promesa De Dios Con tu vida Y tus generaciones Tendrás que atravesar Desiertos Habrán tiempos En tu vida De sequedad De dificultad De vientos Impetuosos Pero la clave Es saber salir De esos desiertos Éxodo 16.35 Hablando del desierto Dice Así comieron Los hijos de Israel Maná 40 años Hasta que llegaron A tierra habitada Maná comieron Hasta que llegaron A los límites De la tierra De Canaán Todos sabemos Cómo llegaron A este momento Primero llegaron A un monte Para recibir la ley Ellos no querían Bajarse a ese monte Ellos querían Vivir en religión Por siempre Por siempre En ese monte Dios le dijo No esto No van a ver Unos parásitos Religiosos En este monte Baja esta gente Dígale Que a caminar Se dijo Llegan al límite De la tierra Moisés Moisés Manda unos espías Y de los 12 10 vienen Diciendo Están muy grandes Los hijos De Anak Nos van a matar Y ante la flojera De Moisés Que se le arrodilló A los incrédulos Dios decide Devolverlos Al desierto Yo no sé Si te cuadra Con la teología Que te enseñaron Pero yo te digo El principio Es este Si tú no llegas Con fe Al lugar Que Dios te tiene Dios te devuelve Al desierto De donde vienes Pastor pero es que yo voy De gloria en gloria Si no tienes la fe Para la siguiente gloria Te devuelves al desierto Para que la consigas La fe para vencer A los anaseos Se encuentra En el desierto Que te llevó a ellos Pastor explíqueme eso Se lo voy a explicar Escúchame Tus dificultades De hace algún tiempo Te estaban preparando Para esa frontera Pero llegaste Y no traías La fe necesaria Dios dice Devolvámonos A donde estaba La buscas La encuentras Y te vuelves Otra vez al principio Eso suena como fácil Pero el proceso Fueron cuarenta años ¿Cuál es el segundo periodo En la provisión De Dios para sus hijos Es cuando Dios Por incredulidad Tiene que hacer Bajar maná del cielo Porque no tienen El espíritu Para conquistar Yo sé Yo sé que para los evangélicos El maná Es una cosa sagrada Y muy sagrada Pensar en ello Pero espiritualmente El maná Es la provisión De Dios Para los cobardes Que no quisieron pelear Para los que no tienen La fe Que Dios Lo va a sostener Sino que ellos Lo único que quieren Es no esforzarse Es la provisión Para los que no quieren Esforzarse El maná Es la provisión Del Padre Es la provisión Del cielo Es la provisión Del Padre Para un pueblo Con el que tiene Un propósito Pero el maná Es la provisión Para un pueblo Que no tiene la fe Para alcanzar Lo que Dios Les dijo Que les iba a dar Entonces ya hemos hablado De las características Del desierto A ellos No se les gastaba La ropa La ropa No se gastaba No se acababan Uno dice Hay tan rico La ropa Que no se me acaba Eso para un espíritu Conformista Que pereza Que pereza Vestirse unos 40 años Con la misma ropa Yo creo que los que más sufren Ahí no son las mujeres Sino los hombres Pastor por qué Ver uno la mujer Todos los días Con la misma ropa Ese no fue una gran bendición De Dios Ese fue el recurso Para que subsistieran Los incrédulos En un tiempo Al que ellos mismos Se indujeron Por su falta de fe Yo digo Yo he vivido tiempos De escasez Y yo he sentido Que ese huevito Dios le pone Las vitaminas Que no tiene Un pedazo de carne Yo he vivido eso Pero yo no puedo Acostumbrarme A esa vida Tiene que haber Un momento En que mi alacena Esté llena Y mis hijos Puedan decir El pastor De esta casa Se llama Jesús Nada nos falta La gente que quiere Vivir del maná Tiene un espíritu Conformista Sabes que va a pasar Con ellos Que sus hijos Van a detestar Las mismas ropas Que siempre han usado Y algunos Se van a querer Salir del camino Del Dios De sus padres Que nunca les cambió Ropa Pero otros Se llenarán De fe Y dirán Mi papá Y mi mamá No les da el nivel Para lo que Dios Tiene con mi vida Y sea Que te parezca Cruel o no Dios necesita Deshacerse De los incrédulos Para poder entrar La nueva generación A otro nivel Tú fuiste puesto Por Dios Para levantar A tus hijos A los propósitos Eternos Si tú no los haces Dios sabe Que tú eres Un inconveniente Para Dios Y para tus hijos Y Dios Y Dios esperará Con paciencia A que tú te quites Del camino A ver qué puede hacer Ellos Con lo que tú Le dejas En la tierra Esta generación Que se alimenta Del maná Son libres Son libres Del yugo De faraón Pero no Del espíritu De faraón Dios Ya no viven En Egipto Pero sus almas Siguen esclavas Del sistema Egipcio Todos tenemos De alguna forma La fe Para esperar Que el cielo Nos envíe Lo necesario Pero muchas veces Ese deseo De que el cielo Me dé De una forma Milagrosa Es una máscara Religiosa Para disfrazar Mis miedos Para disfrazar Mis irresponsabilidades El cielo Sirve de máscara Para disfrazar La excusa De los que no quieren Trabajar y luchar Lo conoció gente Que era muy productiva Antes de conocer a Jesús Conocen a Jesús Y entran En un decaimiento Espiritual En un decaimiento Económico Perdón Aunque su vida Se llena de paz Es porque se esconden En la religión Y no actúan Para lograr Lo que Dios Tiene para ellos Es un espíritu De pereza Y de inactividad A este nivel A este nivel Donde el maná Viene del cielo Estamos esperando Que Dios Haga por nosotros Lo que nosotros No queremos hacer Por nuestros hijos Señor Señor haz Señor haz Y Dios dice Porque usted no hace Por sus hijos Y pues yo hago por usted Señor ahí te entrego Mis hijos Él no sea responsable Como si usted El responsable Como lo va a entregar A Dios Usted los puede presentar Para que Él los bendiga Los cubra Y los ayude Pero el responsable Es usted Escúchame esto Que es importante El grave peligro No es esperar El maná del cielo El grave peligro Es que a ese conformismo Le damos un nombre Perigrosísimo En la iglesia evangélica Se llama Vivir por fe Pastor yo quiero Vivir por fe ¿Qué es vivir por fe? Mantenerse en YouTube Viendo predicaciones Recalentadas A ver como Dios Le mantiene a los hijos Eso no se llama Vivir por fe Eso se llama Vagar por perezoso Es que yo estoy Orando al Señor No soy un hombre De oración Pero les he enseñado La oración No es para evitar La acción Es para direccionar La acción A los propósitos Y efectividad del cielo Notarán que Todas mis mañanas Al terminar mi oración Termino con la misma frase ¿Cómo termino yo La oración? ¿Cómo termino yo La oración? Descanso en ti Señor ¿Cómo termino yo? ¿Cuántos saben Cómo termino yo La oración? Estoy listo Listo para lo que Tú digas Señor Se acabó la devoción De la quietud Ahora me voy A la acción ¿Qué hay que hacer? Ábreme un camino Dime dónde está El anaseo Que me quiere robar La herencia Yo me voy a encontrar Con él No me importa Lo pequeño Que sea mi trabajo Lo voy a hacer Con dignidad Estoy listo De parte de Dios Para hacer el mejor Dale fuerte Ese aplauso al Señor Hay un grave peligro En esto En la parte ministerial Hay jóvenes llamados Al ministerio Que su gran esperanza Es un día Vivir por fe Y vivir por fe Para ellos Es no tener que trabajar Para los que crean eso Le invito Para que vivan Una semanita Conmigo Yo le digo Lo que es Vivir sin trabajar Uno de los discípulos De Colombia Me decía Hace unos días Yo me acuerdo Cuando usted Nos hacía Tras noches Hasta las cuatro De la mañana Para escribir Y para hacer cosas Siempre les decía No me dan la medida A mi hijo Usted me queda dormido Claro Ya tengo un poquito Más de años Que en aquella época Pero todavía siento Cuando los muchachos Me huyen Me ven Y dicen Ahí viene trabajo ¿Qué me gusta? Porque hay mucho Por hacer Hay un mundo Que salvar Pero se requiere Trabajar Se requiere Acción Esta generación De este segundo Periodo Está esperando El milagro A última hora No porque el Diablo Se esté oponiendo Sino porque ellos No quieren Trabajar Hasta última hora Ese milagro De última hora Es para cubrir Cubrir la falta De trabajo De acción De visión Y de todo Lo que represente Hacer algo Para el milagro El desierto Te lleva a la tierra Prometida Y allí El maná Es una bendición ¿Cuántos han sentido Que Dios los ha ayudado En los tiempos Más difíciles? Y el maná Es una bendición Yo he visto Verdad Era un milagro Pero de todo tipo De milagros He visto En esos tiempos De crisis Yo también sé Lo que es ir A la gasolinera Y tener dos dólares Para echarle al carro Y he visto a Dios Hacer milagros Maná me ha bajado Pero yo no fui hecho Para vivir en un desierto Si tú estás en esa situación Hoy quiero que salgas De aquí Con la seguridad Que tienes Que dejar ese desierto Dios te va a sacar De ahí Levanta tu mano Levanta tu mano Y dile Dios me va a sacar De aquí Dios no me hizo Para un desierto Voy rumbo A una tierra prometida Estoy pasando Un desierto Lo voy a pasar Dígalo Lo voy a pasar Lo voy a pasar En el nombre de Jesús Fuerte ese aplauso Vamos al tercer nivel El tercer nivel Es cuando Jehová Jireh Te lleva A una tierra prometida De la cual fluye Leche y miel Levítico 20 22 a 24 Guardad pues Todos mis estatutos Y todas mis ordenanzas Ponedlos por obra No sea que os vomite La tierra En la cual yo os introduzco Para que habitéis en ella No andéis En las prácticas De las naciones Que yo echaré Delante de vosotros Porque ellos hicieron Todas estas cosas Y los tuve En abominación Pero a vosotros Os he dicho Vosotros poseeréis La tierra de ellos Y yo os la daré Para que la poseáis Por heredad Tierra que fluya Leche y miel Yo Jehová Vuestro Dios Que os he apartado De los pueblos Este periodo Es el periodo Donde viene El alimento De Dios Basado en la promesa Ellos llegaron A la tierra prometida No crea que los estaba Esperando emigración Para darles hotel O mandarlos a un lugar Y darles un dinero mensual Que es lo que la gente dice No, uno ya va para Canadá Le pagan a uno Hasta va por vivir Venga, venga De lo que le pagan A usted me regala a mí Es cierto que este país Tiene unos beneficios Maravillosos Pero cuando tú entras A la tierra prometida De Dios Te vas a encontrar Con los hijos de Anak Todos los anaseos Ceteos Fereceos Y como digo yo Y todos los feos Pero escúchame Te toca pelear Derrotarlos Quitarles la tierra Y cuando les quitan La tierra Dios te dice No hagas lo que hacen ellos Porque si no yo monto Otro que te quite a ti Eso opera para la iglesia Una iglesia que Dios Le da al poder de conquista Si hace lo que los otros hicieron Dios les va a quitar el lugar Y se lo da a otro Ellos poseyeron la tierra Tenían fe para pelear Pero sabe cómo describe la Biblia Les tocaba en una mano La espada Y en la otra El asadón La pala La herramienta En una mano Vamos peleando con el diablo Y sacamos lo que me serviría para la comida Y en vez de comérmelo Lo siembro como una semilla Y cuido la semilla Y la riego Y le quito Todos los bichos Que me quieren comer Mi semilla Y lo protejo Y veo que sale el arbolito Todavía no da nada Pero ya está La tierra está dando Algo fruto de mi trabajo Y entonces vendrá una cosecha Y entramos al tercer nivel El nivel donde Dios Te hace productivo En la tierra que Dios te da Cuando Dios te dio una promesa Para llevarte a una tierra prometida No solo te está dando El poder para entrar Sino que te está dando Las capacidades Para ser productiva Esa tierra La promesa de Dios Te permite cultivar Y recoger De la gracia Que Dios ha puesto en ti Esta generación Del tercer periodo Va a explotar Todos los recursos Que Dios le ponga a mano Cuando yo he explicado Lo de la leche Y la miel Me gusta que la gente Lo tenga clara Con la leche Y la miel Los evangélicos Piensan lo que los hispanos Piensan de Norteamérica Me voy para Estados Unidos Para Canallá Y uno encuentra la plata Tirada en el piso Efectivo Se bajó del avión Y ahí caminando Se encontró un fajo De billetes Y dijo Yo comienzo a trabajar Más tarde Porque vengo muy cansado Bienvenido a Canadá Bienvenido a Canadá Vamos a ver Qué va a pensar De esa platica En unos días Pues esa es la misma Mentalidad del evangélico Voy en la tierra prometida Fluye leche y miel ¿Dónde está la leche y la miel? Por ahí está tirada Hay un lugarcito Donde te la dejaron Te toca encontrar el lugar Te toca preguntarle a Dios Las coordenadas De dónde está tu leche Y tu miel No sea que te coma La leche y la miel de otro Y te encuentras la miel Pero debes cuidar Los panales Para que más abejas vengan Y vas a ordeñar Las vacas Pero necesitas ponerle pasto Para que ellas vuelvan A tener leche El día siguiente En este nivel Dios te quiere Hacer alguien productivo Dios quiere A sacar de ti Verdadero potencial De productividad En este nivel Tú desarrollas La mente de Cristo Tú sabes Que tienes un espíritu superior Y no importa el trabajo Que te aparezca Tú lo haces con excelencia Porque sabes Porque sabes que de allí Saldrá leche y miel Esta tercera generación Jamás se conformería Con ser cola de nadie Ellos buscan con persistencia Ser cabeza de algo Tienen mentalidad Tienen mentalidad De líderes Y caminan Para abrir sendas Pero en este nivel Hay peligros Hay peligros Jehová Jireh provee Da todo lo que se requiere Te vuelves un experto En cultivos Y en productividad Y por eso la visión De esos hijos de Dios Puede ser más humana Que terrenal Todas las oraciones Enfocadas en la tierra Buscan en la Biblia Versículos que sirvan Para la tierra Y se olvidan Del Espíritu En este periodo Se convirtieron En una nación Pero sabes Que pasó un día Esa nación Se dividió Reino del norte Y reino del sur En tu época De productividad Eres propicio A dividir tu casa Porque a veces Para hacer el dinero Pero para sacar la leche Y la miel Descuidas a los hijos Que deben comerse La leche y la miel Voy a hacer una frase Que espero me la entiendan Hay que poner leche Y miel en la mesa Pero también En la cama ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien entendió eso? Además de llevar Cositas a la casa Hay que tener tiempo Para disfrutar A la reina de la casa La reina de la casa Tiene todo derecho A volverse una mujer Productiva Pero que te quede tiempo Para estar con el rey De tu casa Y para que los principitos Crezcan contentos Porque no solo De leche y miel Vive el hombre Sino de toda palabra Que sale en la boca De Dios ¿Alguien dé un aplauso al Señor? Podrías tener en este nivel Todo lo que deseas Pero con todo lo que logres No podrías cubrir Tu soledad Y tu fracaso espiritual Y nos queda El último nivel De la provisión De Jehová Gide Para tu vida Juan 6, 32 al 35 Jesús les dijo De cierto, de cierto Os digo No os dio Moisés El pan del cielo Mas mi Padre Os da el verdadero Pan del cielo Porque el pan de Dios Es aquel que descendió Del cielo Y da vida al mundo Le dijeron Señor Danos siempre este pan Jesús le dijo Jesús le dijo Yo soy el pan De vida El que a mi viene Nunca tendrá hambre Y el que en mi cree No tendrá sed jamás La verdadera provisión La verdadera provisión De Dios para su pueblo No es permitirle subsistir en Egipto Tampoco el de ser sostenidos Desde el cielo En un desierto La provisión del cielo No es hacerte productivo Hasta que te hagas rico La verdadera provisión Del cielo está en Jesús Tenerlo a Él Vivir en Él Permanecer en Él Cuando permaneces en Él Se desatará sobre tu vida Lo que Él compró Con su muerte Y resurrección para ti ¿Dónde está el holocausto? Dijo Isaac Jehová se proveerá Yo soy el holocausto Dice Jesús Yo soy la provisión Del cielo Para que no te falte nada No estoy hablando De un sentido espiritualista Jesús estaba hablando De una realidad Teniéndolo a Él Lo tendrían todo Nosotros pensamos Que Jesús es un instrumento Para yo tener Pero no podemos entender Que Él en sí Es la provisión del cielo Todos conocemos El texto de Romanos 8 31 y 32 Se lo voy a leer ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Qué entonces ¿Qué nos diríamos a estas cosas? Si Dios es para nosotros ¿Quién puede ser contra nosotros? El que no es catimón Y a su propio Hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos dará También con Él Todas las cosas? Abre tu entendimiento Que Dios va a darte Una palabra que te va a ayudar Cristo es el verbo de Dios Cuando tú recibes a Jesús Estás recibiendo en ti La palabra que creó Los cielos y la tierra Estás recibiendo en ti La palabra que da vida A los cielos y a la tierra Estás recibiendo El Espíritu Del que llama las cosas Que no son como si fueran Estás recibiendo dentro de ti La palabra por la que Todo existe y subsiste Es por eso que Jesús No tiene problema En llamarte hermano Y Dios te dice hijo Porque en Cristo Tú tienes toda la gloria Del Padre a favor tuya En Cristo tú no tienes Lo necesario Tú tienes todas las riquezas De su gloria En Cristo Jesús La revelación de Abraham Consistía en ver a Dios Como proveedor Esa provisión Era por medio De un sacrificio Pues ese sacrificio Es Cristo Abraham tenía la revelación Que Dios tenía El poder a sí mismo Para librar a su hijo De la muerte Abraham conocía Un Dios Que podía proveer Un milagro Para que su hijo No muriera Abraham Abraham Niu A God That was able To make a miracle So his son Wouldn't die Pero la revelación De Abraham Iba más allá Pero la revelación De Abraham Él sabía Que Jehová Jireh No sólo podía Evitarle la muerte A su hijo Sino que si su hijo Moría Él tenía el poder Para devolverle la vida Dios no te quiere Dar una fe Sólo para tener Sino que tú sepas Sino que tú sepas Que teniéndolo A él Puede restaurar Todas las áreas De tu vida Jehová proveerá Le dijo Le dijo Abraham A su hijo Es decir Hay un cordero De Dios Y aunque tú Te mueras Te vuelve a dar La vida Isaac Conocer eso Ahora es fácil Para usted Y para mí Pero que Abraham Lo supiera En esa época Es algo muy grandioso Es el resultado De una relación Estrecha Con un Dios Que le había Demostrado Que tenía un plan Con su vida En este cuarto nivel De tener el pan Que bajó del cielo No consiste En devolverte A ti Lo que Adán Perdió en el huerto Diga esta frasecita Levanta el dedito Así Con autoridad Y diga Yo no me conformo Con un huerto A mí no me dan Lo que Adán Desperdició De que se trata Entonces Lo que Dios Va a darle Es que le va A entregar A sus hijos El árbol De la vida Que estaba Escondido En ese huerto Su nombre es Jesús Estamos hablando De recibir Solamente Lo que Adán Perdió En el huerto Estamos hablando De recibir Lo que Adán No alcanzó A conocer Él no pudo Conocer La plenitud De la deidad De Dios Que se escondía En el cuerpo De Cristo Adán fue Comisionado Para llenar La tierra Con la gloria De Dios Que es el hombre Ahora tú y yo Tenemos una gloria Eterna Que alcanza Para la eternidad Porque hasta La creación Quime esperando La manifestación De los hijos De Dios En Cristo Está todo Lo que tú Requieras Para el plan De Dios Con tu vida No estoy Hablando De tener Un granero Donde Dios Llena de Provisión Estoy hablando De tener El verbo Los no creyentes Pelean Con nosotros Porque ellos Dicen que Ellos son Hijos de Dios También Pero nosotros Les decimos No todos Son hijos De Dios Porque Son hijos De Dios Aquellos que Lo recibieron Los que Creen en su Nombre Está bien Te felicito Evangélico Peleón Está bien Tienes razón Tú eres Hijo de Dios Te levanta la mano Y diga Yo soy Hijo de Dios Pero la pregunta Es con Qué te están Alimentando Con qué te están Alimentando Una cosa Es ser Un hijo Alimentado Con la Provisión Del cielo Y otra cosa Es un hijo Subsistiendo Con la Provisión De la Tierra De algunas Preguntas Básicas De una Forma De evaluación De introspectiva Evalúate Internamente Estás Seguro Que Ni tu Nivel Ni tu Perdón Ni tu Nivel Financiero Actual Tienen El reflejo De lo que Dios Desea Darte Tú Crees Que lo Que tú Eres Y tienes Hoy Es lo Que Dios Tiene Para ti Tú Crees Que ya Llegaste ¿Estás Estás Estás Seguro Que tú Y tu Nivel Financiero Actual Son el Reflejo De lo que Jesús Compró En la Cruz Del Calvario Para ti Estás Estás Seguro Que Jesús Fue A la Cruz Y Dije No Para que Viva Como Está Ahora Ya Está Suficiente Estás Seguro Que tú Tu Nivel Financiero Actual Corresponden A una Herencia Mayor Que la De Adán Te lo Pregunto Así Si tú Te encontraras Con Adán Tú Crees Que Adán Te ve Viviendo Como Estás Y Dice Wow Yo Quisiera Vivir Como Usted Lo Que tú Tienes Es Mayor A Lo Que yo Tuve En El Huerto Del Edén Si no Es Así Tu Vida Y La Mía Necesitan Cambios Rápidos No Olvides Que el Postrero Adán Es Cristo Es Mayor Que el Primero Dios Quiere Despertarnos Para Tener Hambre Por Lo Espiritual Pero El Hambre Espiritual Despierta El Cristo Que Está En Ti Y Con Él Te Vienen Unos Ímpetus Para Llegar A Nuevos Niveles En Todas Las Areas Una De Las Áreas Más Importantes Es La Parte Financiera No Me Responda Yo Te Pregunto ¿Tú Crees Que Al Ritmo Que Vas Tus Hijos Van A Amir Tu Vida Financiera ¿Tú Crees Que Al Ritmo Que Vas Logrará Ser Alguien Que El Cielo Diga Wow Este Es Mi Hijo En Quien Mi Alma Tiene Content Amiento Imagínate Cada Que Uno Hora En El Cielo Dicen ¿Qué Vendrá A Pedir? Pero Debe Llegar Un Momento En Que Uno Cuando Obre El Cielo Diga Vamos A Ver Que Viene A Traer Este Hombre ¿Con Que Locura Está Caminando Ahora En Fe Pero Tú Vas A Llegar Allí Dios Te Está Preparando Para Eso Dios Quiere Llevar A Un Nuevo Nivel Quitémonos Esa Falsa Humildad Religiosa Que Es Demoníaca Ese Espíritu De Conformismo Y De Mediocridad Que Son Como Un Control Remoto Que Faraón Sigue Teniendo Sobre Nosotros Filipenses 4 19 20 Creo Que Todos Lo Conocemos Mi Dios Pues Suplirá Todo Lo Que Os Falte Conforme A Sus Riquezas En Gloria En Cristo Jesús Levanta Tu Mamito Dí Conmigo Dios Va A Suplir Todo Lo Que Me Falte Conforme A Conforme A Diga Su Riqueza En Gloria No Corre Por Tu Cabeza No Es Por Tu Posibilidad No Es Por Tu Trabajo Su Riqueza En Gloria Su Riqueza En Gloria Ese Es Es El Nivel De Provisión Que Dios Te Da En Cristo Para Que Dios Te Quiere Dar Ese Nivel Versículo 20 Para Que Al Dios Y Padre Nuestro Sea La Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Tu Pobreza Y Tu Escasez Está Deteniendo La Gloria Dios Necesita Mostrar La Gloria En La Iglesia La Muestra Con Milagros Todos Estamos Aquí Metidos Pero Para Mostrarla Afuera A Los Que No Conocen Hay Que Mostrarles Vidas Estables Y Sólidas Financieras Cuanto Desean Decirle Hoy Señor Yo Quiero Ese Pan Que Abajo Del Cielo Como Mucho Temor Hoy Como Si Tuvieran Miedo A Jesús No Creo Que Señor Yo Quiero Las Carnes De Egipto No Quiero Esos Cuernos Viejos Amén Ahora Que Quiero La Tierra Prometida Por Supuesta Pero Si Su Presencia No Está Mejor Yo No Voy Así Dijo Moisés ¿Qué Me sirve Hacer Dinero Si Lo Pierdo A Él Cuando Tú Tienes El Pan Que Bajo Del Cielo Eres Tan Rico Que El Dinero Te Estorba Porque Tienes Una Tarjeta Del Cielo La Pasas Cuando La Necesitas Y Donde Quieres Se Llama La Fe El Justo El Justificado En Cristo Por La Fe Vivirá Cuántos desean Entrar A ese Cuarto Nivel Salir De Yo No Sé Cuál Sea Tu Nivel Pero Dios Te Quiere Sacar Al Nivel Máximo Colócate De Pie Yo Quiero Orar Por Ti Please Stand Up I Want To Pray